No tengo corazón A veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien A veces pienso si estoy Confundido amor Y sin problema no soy yo A veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Si quiero tenerte Si quiero tenerte Para saber Quiero tenerte Para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Cosas que no me hacen tan bien Cosas que no me hacen tan bien ¡Ah!